Por primera vez se emplea en España el sistema de montaje previo de los tramos de carriles, en el enlace ferroviario Las Matas Nuevos Ministerios. El potente brazo de la grúa deposita sobre el balasto los tramos de vía prefabricados que en el tiempo récord de 36 días pondrá en funcionamiento el servicio. 110.000 traviesas, 7.000 toneladas de carril y 1.500 toneladas de placas, tirafondos y tornillos son manipulados con arreglo a este rápido y moderno sistema. Construido el tramo, la grúa lo traslada a los carretones que los transporta al terminal. La fijación y el remache son inmediatos y dan continuidad a la línea. Al montarse un tramo, sobre él vuelve a repetirse la operación sucesivamente hasta completar una pila de almacenamiento. El acelerado ritmo al que se ejecutan estos trabajos, cuyo rendimiento oscila entre los 80 y los 100 tramos diarios, ha permitido la existencia de 8 kilómetros de vía dispuestos para su inmediata colocación. Las obras constan en principio de vía única, pero totalizarán, una vez terminado el tendido en ambas direcciones, 70 kilómetros de vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!